¡Hum! ¡Kasudomo! Este capítulo ha sido impresionante ya que nos relata el pasado de King Shin Juan que a mi parecer es uno de los mejores pasados que hemos visto en un personaje de Shumatsu. La verdad es que hasta el momento el de Jack era mi preferido pero en esta ocasión estoy dudando bastante ya que el pasado de King Shin Juan y su madre me ha fascinado. De igual manera ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Pero bueno el capítulo 59 está titulado El Gran Rey haciendo referencia a la explicación que se nos dará en este episodio de por qué King Shin Juan es un gran rey. Y ahora sí comenzando con el capítulo se nos dice que él fue el príncipe más maldito de toda la historia. Ya que en primera instancia se nos relata que en el año 260 a.C. en la batalla de Shang Ping ocurrió un escenario desgarrador. Debido a que por una orden del general Bai Qi los prisioneros de guerra del ejército de Sao fueron enterrados vivos. Siendo una verdadera masacre ya que se confirmaron 450 mil personas enterradas. Una verdadera locura mostrándonos la crueldad que se vivió en esa época. Ya con este terrible hecho obviamente el ejército de King se ganó el repudio del pueblo de Sao. Pero posteriormente se nos dice que al año siguiente un miembro de la familia real de King era mantenido como rehén en el mismo pueblo de Sao. Y el nombre de esta persona era Sisu quien básicamente también es el padre de King Shin Juan. Ya que se nos dice que tuvo un amorío con una bailarina del mismo pueblo de Sao. Y obviamente gracias a esto tenemos el nacimiento de King Shin Juan. Aunque para este momento aún se llamaba Jin Seng el cual básicamente es un nombre original. Lamentablemente a partir de aquí la vida de Jin Seng sería terriblemente difícil. Ya que en primera instancia al parecer su padre tuvo la oportunidad de escapar del pueblo de Sao abandonando a su madre y a su hijo. Posterior a esto la madre también dijo por qué no y de igual manera decidió abandonar al pobre de Jin Seng. Para por último mostrarnos como el rey de esa época de King tampoco le importó la presencia de Jin Seng en ese pueblo. Y decidió invadirlo por completo. De esta manera se nos da una frase terrible que nos dice que Jin Seng fue abandonado por su padre, su madre e incluso su propio país. Una verdadera tragedia. Posterior a esto tenemos un salto en el tiempo de 5 años dirigiéndonos una vez más al pueblo de Sao. Donde Jin Seng se encontraba viviendo y obviamente para este punto ya tenía 7 años de edad. Mostrándonos el terrible trato que recibía a cada momento ya que incluso aquellos que estaban encargados de protegerlo. Lo seguían insultando, odiando y deseando su muerte. De esta manera lo único que podía hacer el pobre de Jin Seng era mantener una falsa sonrisa ante toda esta terrible situación. Pero afortunadamente en este punto la vida de Jin Seng estaba a punto de cambiar debido a la llegada de una extraña mujer llamada Chun Yan. La cual se revela como la nueva cuidadora y guardaespaldas de Jin Seng. Mencionando que ella es capaz de rebanarlo, hacerlo cuadritos y hacerlo que a ella le dé la gana con él. Pero como ya sabemos en este punto Jin Seng lo único que hacía era reprimir sus sentimientos. Y de esta manera al darse cuenta que no tiene otra opción decide aceptar las palabras de Chun Yan sin rechistar. De esta forma Chun Yan dice que lo primero que tienen que hacer es limpiar todo ya que el lugar se encuentra en un terrible estado. Aunque dice que posiblemente es el lugar adecuado para un rechazado de la familia real de Qin. Debido a esto Qin Shin Juan se mantiene con la misma sonrisa de siempre molestando a Chun Yan diciéndole directamente que no le agrada. Ya que un niño de su edad debería estar llorando y haciendo berrinches a la más mínima provocación. Pero todo este tiempo simplemente ha estado riendo lo cual es espeluznante. Debido a esta sugerencia vemos como Jin Seng simplemente comienza a fingir una rabieta para tratar de hacer feliz a Chun Yan. Pero ella lo único que hace es retirarse sabiendo que el niño no tiene remedio. Después de esto vemos algunas escenas de como ellos dos se ponen a limpiar el lugar. Comenzando de esta manera una inusual vida pseudo familiar para Jin Seng. Hasta el momento en que vemos que ambos van de compras. En primera instancia el tendero trata muy amablemente a Chun Yan. Obviamente porque algo que no he mencionado es que sin duda alguna Chun Yan es una de las mejores waifus creadas en Shumatsu no Valkyrie. Lástima que solo nos duró un capítulo. Pero bueno esta amabilidad del tendero se termina al darse cuenta que viene acompañado por el mismísimo Jin Seng. El cual como ya todos recordaremos es odiado por todo el pueblo de Sao. De esta manera observamos como el tendero le tira la comida en el suelo diciendo que se lo trague. Ante esto Chun Yan se molesta por la actitud pero rápidamente Jin Seng lo toma del suelo agradeciendo por la comida y diciendo que estaba delicioso. De esta manera continuamos viendo más escenas de como todo el pueblo odia a Jin Seng y por cada lugar que pasa el es observado y criticado por todos. De esta manera regresando a su hogar observamos como Chun Yan logra percatarse de que algo raro ocurre en este niño. Observando que Jin Seng tenía algunas marcas en su cuerpo y preguntándole rápidamente si la gente del pueblo se las había hecho. De esta manera Jin Seng aclara que esto no es así ya que un día cuando la gente lo miraba con odio o cuando veía a alguien ser lastimado comenzó a tener heridas en su cuerpo. De esta manera se nos explica que la razón de estas marcas es la sinestesia con toque de espejo. Mencionando que esto funciona como por ejemplo cuando otra persona toca su mejilla tú alcanzas a sentir que están tocando la tuya. Este fenómeno es en el cual uno percibe visualmente las sensaciones de otros y las siente como propias. Se conoce neurológicamente como sinestesia con toque de espejo. Esta situación es realmente grave pero los síntomas varían ampliamente. En el caso particular de Jin Seng cualquier herida que vea en otros se volverá suya y lo es más ya que como resultado de haber sido expuesto al odio del pueblo de Sao desde que nació. Jin Seng sobrepasó los límites humanos y desarrolló síntomas terribles en los que incluso el odio dirigido hacia él se convierte en su propio dolor. Siendo esta situación realmente terrible ya que superó los límites humanos pero de una manera muy negativa. De esta manera Shun Yang se preocupa por la situación pero Jin Seng lo único que dice es que está bien y que después de todo él se merece que lo odien siendo todo ese dolor su castigo. Revelando finalmente que esa falsa sonrisa de Jin Seng siempre fue una armadura triste. Ya que usó esta falsa sonrisa instintivamente a la edad de 7 años como una forma de aliviar aunque fuera un poco el odio que constantemente abrazaba su cuerpo. Pensando que tal vez si se mantenía sonriendo algún día sería perdonado. De esta manera observamos a Shun Yang la cual ayudará de gran manera a Jin Seng diciendo que a quien cree que está engañando. ¿Cómo podría simplemente seguir sonriendo como un idiota? ¿Por qué no está enojado y por qué no los odia? Ya que directamente lo que pasó en aquella batalla sanguinaria no tiene nada que ver con él y por esa misma razón no tiene que pagar por todos esos pecados. Diciendo que no debe reprimirse así que si quiere llorar debe llorar, si está enojado debe enojarse. Declarando que se está matando a sí mismo y se está mintiendo acerca de cómo se siente. Por lo que finalmente debe demostrar sus emociones. Diciendo finalmente que no importa qué tan malos fueron sus padres, su hijo no merece ninguna clase de castigo. Declarando que él es una persona amable que entiende el dolor de otros y sus heridas son prueba de ello. Por lo que Shun Yang abraza a Jin Seng diciendo puedes vivir como quieras. Observando como finalmente esa falsa sonrisa de Jin Seng se rompe para revelar sus verdaderos sentimientos. Comenzando a llorar y gritar que los odia a todos. Ya que él no merece todo el odio que le han cargado porque no ha hecho nada directamente. La verdad es que sí, pobre vida la que había llevado Jin Seng hasta este punto. Y básicamente se nos dice que este fue el momento en el que Jin Seng por primera vez mostró sus verdaderos sentimientos. Por otro lado observamos como la vida de Jin Seng y Shun Yang comenzaba a tomar forma. Ya que también observamos como Shun Yang hace algo realmente importante. Dándole la venda para los ojos a Jin Seng con la cual posiblemente su dolor podría disminuir. Ya que de esta manera no podría ver a los demás y así reflejar su dolor. Y de esta misma manera observamos que la venda lo único que hace es reducir su visión. O sea directamente no está ciego, puede ver las siluetas. Pero no puede percibir directamente el odio que hay en los demás. Reduciendo el dolor del pobre Jin Seng de manera significativa. Y bueno a partir de aquí finalmente comenzamos a observar los momentos felices de Jin Seng y Shun Yang. Aunque como en toda historia triste las cosas no pueden terminar de esta manera. Ya que dos años más tarde el actual rey de Qing murió. Además de que su hijo el rey Xiao lo hizo de igual manera. Dándole paso de esta forma a Xishu. Quien también había abandonado a Jin Seng en su momento pero obviamente era su padre. Debido a esta situación obviamente Jin Seng como heredero de su padre tendría que presentarse como el legítimo príncipe. De esta manera regresando después de muchísimo tiempo al territorio de Qing. Lamentablemente debido a esto Shun Yang no podría continuar cuidando a Jin Seng. Ya que su trabajo terminaría directamente en la frontera. Pero a pesar de todo estaban muy felices por haber vivido ese tiempo juntos. De cualquier forma Jin Seng quería que Shun Yang lo acompañara. Pero debido a que él es un príncipe actualmente y ella no pertenece a ese territorio simplemente no podía hacerlo. Pero bueno una vez estaban a punto de salir de la frontera de Xiao. Observamos como el carruaje que los llevaba es atacado. Y obviamente esta es una vez más la consecuencia de todos los actos de su padre y del reino de Qing. Por lo que la venganza hacia el príncipe Jin Seng continuaba. De esta manera observamos como un grupo de guerreros amenaza la vida del príncipe. Y algo que es extremadamente resaltante es que Jin Seng a pesar de su miedo decide proteger a Yun Shan determinado a pelear junto a ella. De esta manera Shun Yang sonríe orgullosa sabiendo que no esperaba menos del príncipe. Pero a pesar de esto también sabe que no puede ponerlo en riesgo golpeando en el estómago y dejándolo tirado rápidamente. Determinándose ella a detener a todos estos maleantes. Diciendo que después de todo este es su trabajo y comenzando así el combate. Y bueno rápidamente observamos que las habilidades de Shun Yang no son poca cosa. Ya que puede noquear rápidamente a dos de estos tipos. Lamentablemente debido a estar en una gran desventaja numérica. Es atacada por la espalda recibiendo el ataque directo de una espada. A pesar de esto ella logra darse vuelta y noquear al tipo. Pero aún así todavía faltaba el último y ella ya estaba extremadamente débil. Siendo cortada directamente en el pecho ante la mirada de angustia de Ying Seng sin poder hacer nada. Para que después este último hombre se determine a acabar con la vida del príncipe. Pero cuando parecía todo perdido observamos como Shun Yang se levanta para acabar con el último tipo girándole la cabeza. Diciendo la frase a mi niño no te le acerques y asesinándolo. La verdad es que sin duda alguna esta es una verdadera madre. Y bueno gracias a esto los malhechores fueron asesinados. Pero obviamente las heridas de Shun Yang eran realmente terribles. Por lo que le quedaba poco tiempo de vida. De esta manera sabiendo que su vida estaba a punto de terminar. Decide revelarle la verdad a Ying Seng. Mencionando que ella tenía un hijo que tendría la misma edad que él. Llamado Shun Oh. Pero él fue uno de los que fue enterrado vivo en aquella conocida masacre. Dejando totalmente devastada a Shun Yang. Por lo que comenzó a odiar a todo y a todos. Dirigiendo como el resto del pueblo de Sao su odio hacia el mismísimo Ying Seng. Pero obviamente después del tiempo que pasaron juntos. Ella se dio cuenta que él no tenía la culpa de nada. Y que realmente era un buen niño. Por lo que su sentimiento de venganza dejó de importarle. Y se dio cuenta que si un niño como él. Un niño que comprende el dolor de los demás llega a convertirse en un rey. Entonces tal vez podría cambiar ese podrido mundo aunque sea un poco. De la misma manera que la cambió a ella. Diciendo que recorra el camino en el que cree. Y que se convierta en el mejor rey. De esta manera Ying Seng acepta las palabras de su madre. Diciendo que lo promete y que se convertirá en el mejor rey. A lo que ella termina diciendo que si se siente triste debe llorar tanto como pueda. Observando en sus últimos momentos la mirada de Ying Seng. Y recordando a la vez a su propio hijo. Diciéndole a Shun Oh que no sabía que estaba ahí junto a ella. De esta manera Ying Seng comprende la situación. Y le dice mamá dejando una sonrisa en su rostro. Y muriendo de esta forma. La verdad es que como dije la historia de Ying Seng o Qin Shin Huan. Ha sido realmente impresionante. La inclusión de Shun Yan me ha encantado. Lo que le enseña a Qin Shin Huan es increíble. Y de verdad como dije esta es una de las mejores historias que hemos visto hasta el momento. Lo digo sin ningún problema. Pero bueno posterior a la muerte de Shun Yan. Observamos como ahora si Qin Shin Huan tomó el manto de rey. Y recorrió el camino que ya todos conocemos. Además de dejarnos muy en claro que la venda en sus ojos. Obviamente es la forma en la que Shun Yan siempre está con él. De esta manera Hades al darse cuenta de la situación de Qin Shin Huan. Dice que es realmente lamentable que sienta el dolor de los demás. Pero rápidamente Qin Shin Huan lo corrige. Diciendo que precisamente porque conoce el dolor de los demás. Es que es el mejor rey. Y un rey nunca se rinde. Terminando con una postura de combate. Que es básicamente la misma que su madre Shun Yan. Y de esta manera finalizando con el episodio. Pero bueno hay bastantes cosas que aclarar en este punto. Ya que si se nos relata la historia de Qin Shin Huan. Pero quedan todavía varios huecos. Y no se si todavía falta un capítulo de su pasado. Ya que no se nos explica nada de su visión de estrellas. Y hasta el punto en el que vimos en el pasado todavía no la descubría. Tampoco se nos explica como él es capaz de copiar las técnicas de sus oponentes. Una de mis teorías es que utilizó la sinestesia con toque de espejo. A mucho mayor magnitud. Para así también poder replicar y reflejar las técnicas de aquellos con los que peleaba. Esta podría ser una posibilidad. Ya que de hecho directamente esta enfermedad es con la cual Qin Shin Huan rebasó los límites humanos. Por lo que de alguna manera alguna ventaja debería tener. Pero bueno de igual manera sabemos que todavía falta el pasado de Hades. Por lo que no se que es lo que veremos en próximos episodios. Como lo dije la historia de Qin Shin Huan a mi parecer ha sido magnífica. La verdad es que tengo gran cariño ya a este personaje. Y no me gustaría verlo perder. Aunque admito que sería también muy triste que así lo hicieran. Por otro lado creo que es casi seguro que Shun Yang va a aparecer en las gradas en determinado momento. Y no sé si podría aceptar que Hades mate a Qin Shin Huan en presencia de su madre. Eso sería algo terrible. Y de verdad ya me dolería demasiado la muerte de Qin Shin Huan. Y ahora creo que me pasará a su team. A menos de que hagan algo muy bueno con la historia de Hades. Esto podría cambiar pero por ahora creo que Qin Shin Huan es uno de los mejores personajes que hemos visto. De igual manera me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Panacota, Alex Gamer, Rafael Montaño, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paulex29, Adrián Riscovilches, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.